Cara de sapo. Cara de sapo. ¿Qué decís? ¿No te acordás de mí? ¿Sabés por qué te llamó? No, porque encontré a Alberto, ¿eh? No tenés frente, ¿eh? No, no tenés frente vos ahí en el local. No, necesitas una vidriera, algo. El hermano de la Rúa. ¿Cómo anda? ¿Qué dice tanto tiempo? Te comiste todos los pollos. Decime la verdad. Sí, yo vi que te comiste. Sí, no, porque yo le hablé. ¿Qué hizo caca, maestro? Uy, pisó caca, sí, sí, sí. Yo lo vi, lo vi. ¿Ví como lo pisó? Te juro. Bagalá. Te peleaste con Mori, hermano. ¿Qué me hiciste? Bagalá, querido. Qué pista de aterrizaje, ¿eh? Se hizo Menem. No, no se va a ir en Anillaco. No, no se puede creer. Te estás cojando el auto en cuota, ¿no? Y sí, hace bien el plan canje, bueno. No, para todos, sí, sí. La mamá de Palermo. Claro, el mismo corte yo dije, debe ser. Ahí está el celular.